¿Qué es el abuelo de Samuel Moreno Rojas? Incluso en la propia plaza de mercado del barrio Las Ferias. La Bogotá a 50 años y nosotros tenemos la posibilidad igual de visionar la ciudad de Bogotá durante los próximos 50 años, especialmente de aquí al 2038 cuando se celebran los 500 años de la fundación de Bogotá. El vecino Samuel Moreno Rojas, alcalde de Bogotá. Más tarde el candidato estuvo en las instalaciones de la Universidad Libre, donde pudo intercambiar ideas sobre todo en torno del tema medioambiental para la ciudad. Porque los humedales ahorita no se estarán acabando. El otro día estuve aquí en el humedal de Córdoba, aquí cerquita, y estaban empeñados en hacer una ciclorruta por la mitad del humedal. Y allá se ganaron una acción popular y yo me comprometí con ellos que nada más de ciclorrutas por los humedales. Yo solo digo una cosa, cualquier candidato que luche por el ambiente y sea alcalde y lo logre, me parece muy bien. ¿Sabía que Samuel Moreno tiene una política ambiental bastante fuerte y sólida? Sí, de hecho él me está agotando y me parece muy bueno. Luego de departir con muchos de ellos y hasta de tomarse una que otra fotografía, el futuro alcalde de los bogotanos tuvo tiempo hasta para recrearse. A ver, lo que va a hacer. ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Huechiripa! 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 ¡Samuel es el alcalde! ¡Pónganmelo en la firma! ¡Los maestros estamos con Samuel! A las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar. En este parque de Normandía, Samuel Moreno Rojas se mostró como un convencido precisamente de la salvaguardia, no solo de pulmones, sino de espacios recreativos como este, que algunos ya piensan en darle un uso distinto para la ciudad. Y este parque va a seguir siendo de la gente, de los jóvenes, de los niños y de las niñas, de los adultos mayores, para que la gente tenga la oportunidad de practicar aquí su deporte favorito. En el barrio Minuto de Dios fueron muchas las voces que se hicieron sentir frente al tema del transporte público para la ciudad. ¿Saben lo difícil que es prestar un servicio público? Que la ciudad tenía que haber prestado y que después de que se implanta un sistema como Transmilenio, entonces se desconozcan los transportadores. Este trabajo que hacen los transportadores de Bogotá es indispensable, es indispensable para la ciudad. Se trató de un evento organizado por la empresa Cootransnisa, allí el candidato a la alcaldía mayor dijo que conocía muy bien el tema del transporte, como quiera que durante 14 años como senador, estuvo en la comisión que abordó este tipo de temáticas, por lo que allí, como ahora, su consigna ha sido la misma, antes que imponer conciliar. Concertación, diálogo y relación directa con los transportadores de esta ciudad para solucionar la problemática que se hicieron. En Bochica, el recibimiento fue con salsa. En seguir avanzando en calidad de vida, seguir avanzando en inversión en los estratos medios y en los estratos populares, porque de allí se trata de seguir reduciendo la pobreza, la exclusión social. Cientos de manifestantes seguían al candidato que una vez más se preocupa por ellos, por lo social.